hola bienvenidos a un nuevo video espero se encuentren super bien para las personas que son nuevas mi nombre es Tatiana Techo y ahora vamos a hacer una dinámica con las cosas sucias es que vos no vas a comer se lo vas a tocar y que un ratón no vas a meter ahí no podes ahorita tener que con los ojos pendados te vas a meter la mano aquí yo te la voy a meter pero no va a irnos ni mal ahí más no no va a meternos ni mal y me voy a meter la mano más un puto me muerde ya estás pidiendo más las palabras puchica puchica adivina dale dale ya dale pues a ver pues te voy a vender los ojos yo porque muevo bien tramposo una y una vayan de uno en uno o sea una una se la pones vos a él una te la pone la voz o te la pongo yo hasta hacia vos yo cura yo te voy a decir cuando metas la mano ustedes van a estar viendo aquí en cámara lo que es vaya ya metelo ya ay pero no va a ser un animal no no se payuca si tienes animales a un lado me voy bien cabronado ahí en el hoyo aquí está el hoyo ah pero es que puede ser un animal muerto en la cocina también vamos a hacerle un poco que nos andoje aquí está pero es asqueroso o que? solo es asqueroso nada más donde está el hoyo pues? yo busqué el hoyo ahí ahí ay que es? que es? apurate tocalo que es? pero que te vienes que muevo que esta es la caja vos tocalo Mauricio que es? esa es la caja ya dale que no lo has tocado yo estoy viendo aquí no lo has tocado pero que es? no es un animal no en serio estás bromeando sin bromear no es un animal no es un animal ay que es? galatina no? tocalo no le decís ay que es esto? ah ya ya lo puedo sentir ya ahora si es está bien voy a estar diciendo malas palabras como que? sacalo y describí algo que vos imaginas que sea y eso es como ah como lo hizo soladito vos de pelotita va que si? que tiran uno para rebotar y alumbra ajá eso es voy voy yo no no voy voy muchas gracias no ay ya ya yo salú al dedo salú al dedo jeje tomate tomate le ayudo o que? no 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 así le dejo solo hago una una para sacarlo ah solo para sacarlo? lo toco a ti ajá ok que eso que se puede hacer? que eso que le hace así volvete la mano que lo estas haciendo? yo no veni no yo no puedo Mauricio que es esto? no lo puedes decir no lo puedes decir vos una caja? I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry que es pues? no lo puedo tocar ah! me he tomado ahí que esta? deja de ser muy así que es una pura lucha no hay nada la teca sabe que es? jajajaja esto boladito es? caca es un cebo que es esto que es? que es esto que es? no me encanta va a voladito también eso es hola esto que es? jajajaja que me tocó? es un cebo buradito del de de te gusta esa? hay que es buradito ese como la de ¿como se llama? como se llama? este es una pelotita ah no si una pelotita no este es una pelotita Ya de todos modos ya conoces el hoyo, pero aquí no hay nada, ah, el quechua, ya, quiero ver, para ir a hacer el ojo, uno no hay nada, el ojo, como que una pelota, el ojo, como que el volado, comételo, no, yo no, vos, oye vos dame, yo no sé el pelo Adán me ha metido ahí, yo también aquí donde, solamente que allí hay dos cosas, una y otra, solo dos cosas metiste, no, en una taza que viene allí, hay dos objetos, si te gusta el masorquillo ay el amor dale Mari ese primero hoy voy a fregar hoy yo la voy a fregar si yo ya estoy bien fregada no ya te vi a mi todo el pueblo me ha fregado es peludo no es un animal no es un animal no Mauricio que es no no voy a decir es un animal muerto ahorita a mi me voy a buscar una cucaracha ay no no siento nada no te he metido nada ya ahi esta ya Steven que es no no diga Steven ya no que es un ronro no 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 que es una cucaracha una cucaracha no pero la que te fiebre ella te la pone en la boca que pues no no sabes que es un dulce no un ajo un ajo un ajo mete la mano otra vez metemela ya pues espera que mal noche mete la mano que es que es yo me recuerdo a mi que es no se algo que a mi me guste no se voy a tocar otra vez ya no dale que no me he sentido de hecho venite que es que es algo no se suave Mauricio Mauricio deja de estar diciendo malas palabras no está viendo está viendo yo creo vaya que es pues voy a ver vaya no mete la mano ahorita vaya ya metela no no es que chivo como ya no dale chivo te la mano ahí te la mano ahí que es ay que bruto que es no no esto no tiene olor no es 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 harina harina pero de que no solo se queda harina yo no sé otra cosa no ya no hay nada bien hay otra poquita pero ay solo levantela acá ah bien venga ahí que puede ser qué receta t no lo chel si es su no No, 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 no. Así que hemos llegado al final de este video, muchísimas gracias por acompañarnos, cuídense mucho, que Dios los bendiga. ¡Maldición!